¡Hola! Bueno, regreso a ustedes después de tres semanas porque pues el podcast se llama Podcast de una Procrastinadora. ¿Qué más tengo que explicar? Pero quiero darle gracias a toda mi fanaticada que ha preguntado qué pasó con el podcast. A todos ustedes, los cinco de ellos, acá estoy, ya volví. Y hoy voy a hablar sobre un tema que me gusta mucho. Hace poco le vi a una escritora colombiana que me gusta mucho a mí, que me parece muy inteligente, que se llama Carolina Sanín, hablar sobre que ella tenía una teoría de que todos los seres humanos tenemos cinco temas que nos gusta mucho y volvemos una y otra vez sobre esos cinco temas y nos gusta averiguar y hablar sobre ellos. Uno de esos temas para mí, si esto fuese cierto, es la lealtad. El que tú seas leal a unos principios y a unas normas en las que tú aceptaste, ¿cierto? Y el podcast de hoy es una lectura sobre un blog que escribí hace un tiempo cuando estábamos en el 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia y obtuve un empleo en un call center. Se llama Tu nombre es tu verdadero legado. Espero les guste. Soy Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Bienvenidas. Tu nombre es tu verdadero legado. Me siento feliz, bendecida y afortunada. No, no piensen mal. No he conseguido un sugar daddy por dos razones obvias. Primero, ya tengo edad para ser una sugar mommy. Y segundo, a mi esposa la idea no le suena, aunque lo estamos pensando, todo sea por la economía familiar. En fin, volviendo a mi razón para estar feliz en tiempos de pandemia, cuarentena, crisis económica y matarife, pues les cuento. Tengo un empleo nuevo. En medio de todo esto y después de presentarme muchas veces en una empresa, por fin logré entrar. Sé que están felices por mí y gracias. Una de las razones por las que logré entrar es la misma que me consiguió mi empleo anterior. Es piqueo el English muy bien. Sí, estoy que abro una academia. En fin, empecé a trabajar y ahora soy parte de ese pequeño grupo de colombianos que tienen un empleo fijo, trabajan desde su casa y al menos pueden asegurar la comida de su familia. Por esto, estoy infinitamente agradecida con Dios. Al momento de firmar los contratos, nos hicieron algunas aclaraciones sobre las políticas de la compañía, que incluyen lo obvio, protección de datos, propiedad intelectual, cumplimiento de horarios y la prohibición del uso del celular en tiempo de trabajo. Empezó el entrenamiento y el aprendizaje que me había parecido maravilloso. Estoy muy animada de trabajar en una empresa sólida con excelentes entrenadores y compañeros. Durante el entrenamiento comenzó a darse un comportamiento recurrente de nosotros, los primíparos en la empresa, que es el motivo de tema de este blog y lo que le da título al mismo. La compañía hizo énfasis específico en dos cosas fundamentales, cumplimiento estricto de horarios y atención total en horas de trabajo, que incluye cero uso de celular. Pero algunos de nosotros no hemos sido tan estrictos con esos dos ítems. Al principio, llegar unos minutos más tarde nos daba sensaciones más bien educativas y hasta divertidas. Pero igual seguimos llegando unos minutos tarde. También un par de veces algunos de nosotros nos sonó el celular o fue obvio que lo teníamos en el sitio. Como si eso no fuera suficiente, algunos de nosotros seguimos preguntándonos cómo, después del entrenamiento, podrían siquiera saber si seguiríamos usando el celular en nuestra improvisada oficina en casa, ya que no había cámaras, teníamos derecho a nuestra privacidad y no había nadie vigilando que cumpliéramos la regla. Así que nos preguntábamos cómo podrían saber siquiera si hicimos uso o no del celular. Igual nadie nos va a estar viendo, ¿verdad? Se formó una discusión más bien filosófica en un momento de descanso sobre este tema y algunos de nosotros argumentamos que estábamos en Colombia y en nuestra cultura, llegar tarde y romper las reglas era muy normal, ya que lo malo no es ir en contra de lo que se debe hacer, si es para nuestra propia conveniencia y nadie puede atraparte haciéndolo. Creo que estamos malos que así pensamos, escudándonos en que al fin de cuentas no puede hacer daño en cumplir con una norma, si igual no estamos lastimando a nadie. Pero sí hay un damnificado en esta situación, es la persona más importante de nuestras vidas y deberíamos mostrarle todo nuestro respeto y reverencia. No, mis queridos lectores, no estoy hablando de Dios, hablo de nosotros mismos. Necesitamos mostrarnos respeto y esto lo hacemos siendo personas de palabra. Cuando firmas un contrato de trabajo, de arrendamiento, te vas a casar y en general todos los documentos en los que hay un compromiso de tu parte comienza con yo, tu nombre, identificado con cédula de ciudadanía tal, me comprometo a, y al final del documento sale algo como y con la firma acepto los términos y ahí pones tu firma, de tu puño y letra, donde van los nombres y los apellidos en un garabato que tú elegiste en tu adolescencia, pero pues es tu garabato. ¿Y sabes qué? Es lo único que es tuyo. Todo lo demás te lo podrían quitar. Tus pertenencias podrían irse algún día. Un día perderías hasta tu propia vida, pero tu nombre siempre será tuyo. Con él te reconocerán a dondequiera que vas. Tú sabes que existes porque tienes un nombre. Cuando lo escuches de labios de tu madre, suena hermoso. Cuando alguien te llama por tu nombre y pide tu ayuda, tú acudes porque es tu naturaleza. Tu nombre te hace pertenecer a este mundo. Te da realidad. Vamos a hacer un ejercicio. Ayúdame con esto. Recuerda a alguien que ames y que ya no esté en este mundo. Piensa en esa persona y trata de no ponerle un nombre. ¿Ves cómo pierde solidez para ti ese recuerdo? Ahora di su nombre en voz alta. ¿Ves la diferencia? Suena real para ti cuando dices su nombre. Así pues, no deberíamos andar poniendo nuestro nombre junto a compromisos y promesas que no pensamos cumplir, como si este no valiese nada. Como ya lo dije, tu nombre es un sonido especial que en la boca de alguien más en el futuro va a disparar emociones como amor, alegría, pero sobre todo orgullo. Por favor, respeta tu nombre. Cada vez que lo estampes en algún sitio y firmes un compromiso, haz que valga la pena. Haz que tu nombre sea íntegro, que sea tu carta de presentación a donde vayas. Tu nombre va a vivir por lo menos tres vidas más que tú en la mente de los que te rodearon y te conocieron. Ten eso en mente. Honra tu nombre. Bien, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero les haya gustado y si no les gustó, al menos les haya movido una fibra. Y se queden con algo. Para eso escribo. Por favor, compartan este canal. Compártanlo para los que tienen Spotify. Me pueden encontrar como Ángel Armenta. Y los que no tienen Spotify, igual me pueden escuchar en la web con el link que dejo en la descripción. Entonces, un abrazo. Nos vemos la otra semana, porque sí, la otra semana voy a sacar podcast. Y gracias por la paciencia. Mi nombre es Ángel Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Un beso. Chao.